Esta vida sin ti no es nada, esta vida sin ti no es nada, esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Oh no, 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 esto es para el choriceo en Puerto Rico, no, aquí no, no deja eso. Oye, pero ¿y qué es? ¿Todavía tú no te has preparado el té o el café y estás ya en el mood recurrencia para comenzar el recholateo? Pues mira, ponme el holding hall y dale, acomódate, acomódate que el momento de la recurrencia es ahora, para luego es tarde. Dime una cosa, ¿tú sabes lo que es una mujer histérica? Si tu respuesta es sí, entonces imagino que tienes que saber lo que pueda hacer una mujer muy histérica. Bueno, pues resulta que una drag queen, ojo, no he dicho una transexual, que es otra cosa, he dicho un drag queen. Un drag queen es la personificación de una mujer muy histérica. Ahora, imagínate que la drag queen que hace la personificación de una mujer muy histérica, a su vez, ¿ella también esté histérica? Bueno, pues el resultado de eso es New York City. New York City es una drag queen muy histérica. Y es por eso que me gusta vivir en la gran babel de hierro, porque aquí la mínima, mínima cosa toma unas dimensiones que llega un momento que tú te dices, oye, pero es verdad que esto está pasando. Y eso es una de las cosas que me encanta de New York City. Y aquí, si tú vives en New York, yo te aseguro que no va a haber un día en que tú despiertes por la mañana y hagas como en otros lugares del mundo. No. En New York, lo primero es que no te vas a despertar a la hora que tú quieras. Siempre un tropelaje diferente te va a despertar momentos antes de lo que tú pensabas levantarte. Y eso me encanta. Si no es el grito de la muchachita de al lado que no quiere ir a la escuela, es la sirena de los bomberos o de la policía o la ambulancia. Siempre está pasando algo. Es una ciudad ebulliente. Y eso me gusta. Por eso soy neoyorquino de pura cepa. Mi nombre, mi nombre es Ángelo Fernández. Y ya tú sabes, te estoy transmitiendo todo esto desde la gran babel de hierro. New York City. ¿Qué tal? Entonces imagínate tú. Hoy me levanto. Me imperifollo. Estaba yo en un mood sublime, en un mood elegante, disperso. Me preparo, me visto. Hago mi plan de las cosas que tengo que hacer fuera en la calle. So, abro mi puerta, salgo, enfilo el corredor y doy mi primer pose. Entonces, sigo andando, entro al elevador. Abre el elevador en el hall del edificio. Yo salgo. Tomo posesión de todo mi aquel. Y voy con garbo, con elegancia y sutilidad. Y cuando voy a abrir la puerta de cristal para salir a la acera. Lo que te digo, la ciudad drag queen. De momento, llegan a la entrada de mi edificio como 17 carros de bomberos. Todas aquellas sirenas sonando que me dejan en... ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? De pronto, veo un molote de bomberos que viene en dirección mía. Y yo, ni corto ni perezoso, me he acomodado ¡Pah! En el mismo centro de la puerta del edificio. Y me dije. Uno de esos monstruos. Tiene que tropezar conmigo. Tiene que chocarme. Porque, óigame. Amiga mía. Lo que venía para arriba de mí era mucho. Y usted podía tirarse con los ojos cerrados. Que más malo estaba de rechupete. Pues yo ¡Pah! En la puerta del edificio. Esos bomberos están muy bien entrenados. Ellos llegaban. ¡Fui! ¡Fah! ¡Fah! Me esquivaban. Los 17.000 bomberos entraron. Subieron al piso 11. Sacaron al viejito que se le había trabado la puerta. Lo bajaron. Y yo allí, en la puerta del edificio. Ellos bajaron, sacaron al viejito, se lo llevaron. Y ni una mosca tropezó conmigo. Creo que ha llegado el momento de mudarme. Bueno, ya tú sabes, todavía yo estoy reponiéndome de mi Navidad que fue fantabulosa. Yo espero que la tuya haya sido también divina. Todavía estoy abriendo regalos y entendiéndome con cosas que me han llegado para aprender a funcionarlas. Eso es una recurrencia de la vida. Que deseo tú también estés experimentando donde quieras que estés. Así es que, óyeme, hoy no tengo, por eso no tengo, un plan directo de lo que vamos a hablar en este video. Porque como estoy salido de esas fiestas y ya preparándome para la bacanal de despedir el año, pues ya tú sabes, no he tenido mucho tiempo. Así es que lo que voy a hacer es, voy a contestar algunos de los comentarios que he leído debajo de mis videos. Porque quiero que sepas que sí, leo todos los comentarios que se me escriben. Contestándole a Tabata Taína. Fíjate que sí, definitivamente creo que la crítica severa a celebridades y personas de renombre es un asunto, un fenómeno social de resentimiento. Por lo regular, las masas que no tienen posibilidad de hacer las cosas que hacen las pequeñas élites, las celebridades, esa gente, critican arduamente todo lo que esa gente hace. Pero lo critican porque ellos quisieran hacerlo. Y en cuanto tienen la posibilidad de hacerlo en menor escala, ves que van corriendo a hacerlo. Un ejemplo de ello es el escándalo Valenciaga. Todo el mundo finge estar muy ofendido con Valenciaga por la cosa terrible que sucedió en la propaganda de los niños. Entonces, las celebridades fueron casi empujadas, obligadas a públicamente quemar los artículos que tenían de Valenciaga, etcétera, etcétera. Entonces, miren lo gracioso. Kanye West tiene un almacén lleno de cosas de Valenciaga porque él tenía business con esa firma y le dice al público vengan al almacén tal y tal que todos los artículos de Valenciaga que han sido siempre para ricos, los voy a vender a 20 dólares. La fila afuera del almacén y la gente arrebatando cosas para comprar era absurda. Las mismas cosas de Valenciaga se dan cuenta. Así es que todo el que criticó frente a las tiendas de Valenciaga en su interior, lo que le dolía era que las cosas de Valenciaga eran muy caras y no las podía comprar. Eso es una condición muy humana que se ve en muy diferentes situaciones y cosas. Gracias Tabata por ser una seguidora fiel y dejarme tus lindos comentarios. Mi querida Diane, el asunto de la soledad deseada es muy poco usual. La gente regularmente tiene miedo a encontrarse con sus errores porque uno puede engañar a los demás, pero nunca puede engañarse uno mismo. Uno dentro de sí mismo sabe si ha hecho bien, si ha hecho mal, si ha mentido o si no. Entonces hay personas que tienen miedo a la soledad porque ahí aflora tu espíritu y entonces nos vemos tal y como somos con nuestras virtudes y con nuestros errores y afrontar los errores propios no es cosa fácil para todo el mundo. Por eso la gente rehúye de la soledad. Pero si analizamos con profundidad, tal y como has dicho, los monjes buscan momentos de soledad para concentrarse espiritualmente. Los yoguis usan extrema soledad para caer en estados alterados de conciencia y practicar la meditación. Los pensadores, los escritores, casi toda la gente que tiene que ver con la creatividad buscan momentos de soledad y es ahí donde afloran y emergen las grandes ideas. De modo que la soledad no solo es necesaria, es un momento brillante muy importante de sincronización con el universo que el espíritu necesita hacer. Debía de practicarse más seguido la cuestión de la soledad. Mi querida y añeja amistad Mirna, romper las tradiciones. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo en otras reuniones cibernéticas se me puso el controversial? Ja, 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 ja. Yo soy el rey de romper las tradiciones. Me parece que la vida es un momento de exploración. Por tanto, eso de quedar en un círculo, de por ejemplo, soy cubano, nada más que puedo comer arroz blanco y frijoles negros y yuca. No, 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 no. Llego a Arabia y lo primero que hago es jartarme todo lo que coman los árabes. Llego a Rusia y lo primero que hago es comerme todo lo que coman los rusos. Llego a China y me como todo lo que coman los chinos. Expandirse es vivir. Yo pienso que cuando Dios, el Dios como yo lo veo es muy distinto a como lo ven ustedes, pero bueno, el mismo nombre. Yo pienso que cuando Dios nos puso en este planeta, Él no dijo de aquí para allá está el país, de aquí para acá es el otro. Él no puso frontera. Él no nos dijo quién era mejor que el otro, quién era el más inteligente ni más lindo. Él no dijo cuál era el idioma que había que hablar. Él no dijo un carajo. Él lo creó todo, nos puso aquí. Y cuando nosotros llegamos, señores, Dios no es un 7-11 que está trabajando siete días a la semana, 24 horas. No, no. Cuando nosotros llegamos al universo, ya Dios estaba vacacionando en Hawái. Ya lo había hecho todo porque Él es el creador. Así es que no te creas que ahora tú le dices, oye mi Dios, vamos a hacer business como en la bolsa negra. Te doy tres, Ave María, y tú echa aquel ciclón para allá. No, corazón. No es así. Ya Dios hizo el ciclón, hizo que el ciclón pasara por allí porque eso es una lección que ahí se tiene que aprender. Tú no eres quién para decirle a Dios cómo tiene que evolucionar el mundo. Esa es la primera educación que yo veo en lo religioso. Pero bueno, como ese no es el punto, vamos a lo que vamos. Vive la vida a plenitud. Experimenta. Yo creo que es muy sencillo. Mira, y esto es un punto muy personal mío. Yo nunca he sentido la necesidad de leer la Biblia ni de leer ningún libro religioso. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me ha sido suficiente tener conciencia de lo que es el bien y el mal. Me ha sido suficiente tener conciencia de lo que quiero yo experimentar como persona y de lo que no quiero que otros me hagan. Y teniendo en cuenta eso, soy feliz cuando otro experimenta lo que quiere experimentar y no le hago a otro lo que yo no quiera que se me haga a mí. Creo que esa regla simple es suficiente para ser un buen humano y estar en comunión con Dios o con quien sea que creó el universo y a nosotros mismos. Entonces, ese va siendo un consejito mío en este video. Vive la vida a plenitud. La mayoría de los seres humanos, ¿tú sabes por qué hay tanta frustración en este planeta? Porque viven frenándose, sea por cuestión religiosa, sea por cuestión social, sea por cuestión de tradición, viven refrenándose en la vida. Oye, yo, mientras no sea asesinar a alguien, mientras no sea obligar a alguien a hacer algo que yo quiera hacer, mientras no sea eso, rienda suelta y carretera abajo. Disfruto la vida a plenitud y me pongo muy poco freno y muy poca regla porque pienso que para eso me puso el creador aquí para que yo experimente en totalidad esta vida física. Déjate de bobería y mueve el esqueleto con un buen reggaetón para que tú veas cómo te quitas años y reuma y todo de encima. Bueno, y en este caso ya tú sabes que los videos largos no son tendencia en YouTube. Así es que creo que contestando estos algunos comentarios que he leído de tantos ya voy a terminar este video dejándote un saludo muy amoroso y lleno de compasión y amor para ti deseándote lo mejor. Cuéntame de tu fin de año porque yo estoy preparando el mío ricamente. y entonces ya sabes nos vamos a ver nuevamente en otro video regálame un like anótate a mi canal y como siempre te digo qué cosa más linda que esta sabías que cuando uno pone esto es una especie de mantra que cuando uno pone las manos así toda la energía del cuerpo se acelera de una manera espiritual es por eso que para rezar para orar las personas ponen las manos así porque esto acrecienta la espiritualidad así es que reconociéndote mi espíritu como parte de mí te digo óyeme namasté moi chau ¡Suscríbete!